La Iglesia de la Iglesia aprendí a hacer la jicotea el pecado, el pecado, el barquito, y el único figurito de esa, y el mío aprendí a hacer. Te voy a enseñar mis padres a mi nenita. Nos dividimos en nosotros toda esa canción. Salito me enseñó a hacer, me enseñó que la caca de jovo era con lo que se hacían las figuritas. Y yo fui a la caca, cogí el machete y la java, y salí a buscar la masa de jovo, para sacar la mejor caca de jovo de la mata. Y mi mamá casi también me llevaba a buscarla. A veces yo me voy imaginando, mirando un palito con una figurita y así, yo me voy imaginando la figurita que yo voy haciendo. Todo esto ahí, y ya llené mi java, y salí para la casa, y después empecé a tallar la figurita. Entonces se jicotea, barco, pecado, tiburones. A veces yo me quedo mirando un palito que tenga una figura, y a veces yo me quedo imaginando, y empiezo a hacerla con el cuchillo, el vitorito y todo así, la lija. Y la hago. Gracias. 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 Todos los amiguitos que me están viendo. Quisiera que vengan aquí a vencí a enseñarles a hacer varias figuritas. Yo tengo en mi casa una cantidad de figuritas, y sueño que el día de mañana voy a ser un escultor. Gracias. 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 Gracias.